¿A dónde vamos esta noche? Vamos a bailar ¿Qué? ¿Bailar? ¿Tú quieres bailar conmigo? ¿Dónde estás? Te he perdido ¡Amor! ¡Sinvergüenza! ¿Qué haces aquí con esa? Bailo con ella porque tú no amas bailar el tango Mentiroso ¿Mentiroso? ¿Yo? ¡Diché! ¡Tango, por favor! ¡Tango, por favor! ¡Tango, por favor! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y tú? ¿Comprendes el tango? ¿Lo comprendes? Tango. Alma y corazón. Ritmo y calor. Juego y pasión. ¿Y tú? Me gusta mucho el tango. ¡Besalo! 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 ¡Besalo!